A raíz de la pandemia por el SARS-CoV-2, la Secretaría de Turismo de Tabasco, como muchas otras dependencias, organismos u organizaciones, ha tenido que recurrir al uso de nuevas tecnologías que le permita continuar impulsando a este sector y preparando a quienes se encuentran relacionados con él, alcanzando a través de videoconferencias a 4.500 personas. Así lo dio a conocer el secretario de Turismo José Antonio Nieves Rodríguez durante el Seminario Virtual Experiencias Memorables en Tabasco, que se realizó vía Zoom, en el que participó además el director general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, Miguel Chávez Lomelí. Nosotros hemos entendido que tenemos que partir de lo que se quiere, no hay más. Por eso estamos muy complacidos con los dictados de la videoconferencia, estando para efectos propios internos, para efectos de la educación de la misma gente que trabaja en la Secretaría, como del sector turístico, el tener estas videoconferencias ha impactado a 4.500 personas. Es un número impresionante, que muy probablemente no hubiéramos tenido si lo hubiéramos hecho de manera real. Nosotros en el mes de enero lanzamos un proyecto que se llamaba la digitalización del ecosistema turístico de Tabasco, donde hay un enorme tema de trabajo. Este proyecto también se vio abortado por lo que estamos platicando, pero que estamos, mantuvimos, mantuvimos el trabajo por el eje de base, pero encontrando instrumentos que existen y que a veces no sabemos utilizar. Nieves Rodríguez indicó que debido a la pandemia desde la Secretaría de Turismo, se ha tenido que apoyar a ciertos sectores que se han visto seriamente impactados, como es el caso de los guías de turistas. Hemos estado dando cursos de digitalización, etc. Parte de lo que hicimos durante este proceso también, también considerando que uno de los sectores más impactados eran los guías de turistas. Imagínense, los guías viven de el turista que llega, lo atiendo y me gano un cobro de la guía, una propina y de eso viven. Se fueron los turistas, se fueron los visitantes, pues de qué vivían. Entonces hicimos una alianza con ellos en donde, conseguimos por ahí un pequeño recurso, se les pagó una cantidad mensual, como si fuera un pequeño empleo durante dos meses, y ellos nos hicieron una búsqueda de toda la información del Estado para generar contenido que vamos a poner ahora en valor. El secretario de Turismo recordó que en las condiciones en que fue recibido el Estado tras la administración anterior, no se cuenta con muchos recursos, por lo que se está aprovechando todos los elementos disponibles para continuar reforzando el sector turismo en Tabasco. Con información de Flor García, Noticias TVT.